Hola, soy Vera y estoy aquí para presentaros el primer libro que publico, Libérula. Pero no quiero empezar sin antes agradecer a la editorial Círculo Rojo, a todo su equipo, por darme esta oportunidad, confiar en mi proyecto y ayudarme durante todo el proceso. Dar las gracias también a Fe y a María José por hacerme un hueco en sus librerías, porque también me están ayudando. Pues como os decía antes, Libérula es el primer libro que publico y en él quiero destacar el valor de la amistad. Una amistad sin apegos, respetando la libertad del otro, con afecto y confianza. Una amistad que creo que es posible. Hablo también de la magia de las señales y las sincronías, esas que nos aparecen todos los días, pero muchas veces no estamos atentos y se nos pasan desapercibidas. Pero en ciertas épocas de nuestra vida simplemente somos bombardeados por ellas y llamando nuestra atención sí o sí. Hablar por supuesto del amor, pero no de ese amor tan fácil de conseguir como es el de estos tiempos tan superficial y que al final se cae porque nada lo sostiene. El libro, el amor va más allá. El amor es especial, trasciende culturas, distancias, tiempos, todo. Y entregas con confianza el alma al otro porque saben que la va a cuidar como suya. Y al final no les importa tanto si están juntos o no, porque lo que más desean es la felicidad del otro, sin más. Con el libro también quería transmitir la importancia de ser y confiar en uno mismo y por supuesto para seguir nuestros sueños. Ser uno mismo a veces es una tarea complicada porque siendo tú muchas veces te criticarán, te señalarán, te harán daños de muchas maneras, pero a pesar de todo sé tú siempre y haz siempre lo que consideres justo con todas las consecuencias. Confiar en ti mismo también te llevará a enfrentarte a tu peor enemigo, ese que todos llevamos en nuestro interior y desde que nacemos vive condicionado por una serie de circunstancias, experiencias de vida, entorno, que te van limitando y llenando de culpas, inseguridades y un largo etcétera. Nuestro mayor reto quizá es revertir ese proceso e ir desprendiéndonos de capas, enfrentándonos, mirando de frente a nuestra oscuridad. A ver, todo ese aprendizaje, hazlo igualmente aunque duela y empieza de cero las veces que haga falta. Y si tienes algo, una chispa, un sueño, algo que te haga vibrar, vea por ello, lucha por él, porque la vida es demasiado corta para dejar pasar una oportunidad de ser feliz. ¿Por qué México? Pues desde hace muchos años siento una rara conexión con ese lugar y con las redes sociales y demás tuve la oportunidad de ver sus colores, tradiciones, aprender mucho de su cultura y sin estar físicamente nunca allí, pues sentí mucho más fuerte la conexión. ¿Y por qué Saltillo? Porque podría haber elegido entre muchos lugares hermosos, pero por aquel entonces, cuando empecé a escribir Liberula, vivía en un pueblo que se llama Santiago de Regosa. El patrón de Galicia es Santiago y en Saltillo tienen una catedral con el mismo nombre. Y me pareció una bonita casualidad. Cuando miré más y vi que la Fuente de las Ranas también tenía un pedacito de España, dejé de buscar y simplemente se me adaptó a la historia y fluyó. Bueno, menciono también la casa de mis abuelos porque para mí las raíces son muy importantes y de allí conservo muy buenos recuerdos de mi infancia y sentí que debía darles también un lugar en esta historia y de alguna forma conservar su legado. ¿Qué más puedo decirte? Creo en Liberula porque sé lo que he puesto en ella y lo he puesto todo de mí. Por eso te animo a adentrarte, porque creo que no te va a dejar indiferente y de una forma u otra te atrapará y moverá algo en ti. Sea como sea, pues nada, espero que sea una lectura agradable y que dejo al menos un buen recuerdo en ti. ¿Dónde podéis encontrarla? Pues está disponible en Librería Morín, en Castos de Veres de Lea y en Librería Bazar Soños, en Pastoriza. Para que no podáis acercaros a dichas librerías estará también en la plataforma Amazon y en libros.cc. Y bueno, espero que os guste y muchísimas gracias.